Es así como quiero empezar esta historia. Con el entierro de mi padre. Unos meses después, convertí en una diligencia la carroza de mi bisabuelo y ya no recordaba el rostro de mi papá. Julito, ¿qué haces aquí? Si tu mamá se entera, nos va a llamar la atención. ¿Por qué no juegan en vez de estar mirando? ¿Tu prima Susan todavía no ha llegado? ¿Por qué a mi mamá se le llevaron el minato tan feo? Ay, Julito, tú tienes más plata en tu alcancía que todos los amigos de Huarocondo juntos. A ver. Ah, eso. Julius, darling, ¿te gusta comer aquí con nosotros? Orejitas, como siempre en la luna. Menos mal que ya lo sacaste de Chololandia, ¿eh? ¡Empuera de aquí! ¿Orejitas? Hola. Lárgate o te mato. Suelta, suelta, me lo voy a decir a mamá. ¡Trabajo, Julito! ¿Qué va a hacer de mi Julito? Lo voy a decir a su mamá lo que hace todos los días. Tengo el permiso de Juan Lucas, así que cállate, zambo de mierda. Julius, ¿qué haces acá? Esta es una conversación de grandes. Cariño, cariño. Ay, Julito. Ya estás creciendo. ¿Cómo ves a la mami? ¿Y su encantadora esposa en Medellín? ¿Corpus Christi? ¿Corpus Christi? ¿Voes? Porque en un palacio, uno no debe sufrir mucho.